bien amigos bueno no hace falta que explique lo que bueno ya saben aquí bien no tengo que explicar que va el vídeo pero bueno se voy a explicar muy bien las características y todo lo que conlleva bueno en sí vamos a instalar un programa y una extensión para su navegador para que bueno salga en esa actividad de discos bueno lo que están haciendo lo que están viendo y bueno esto pues es divertido en sí y bueno entonces van a la descripción de este vídeo que les llevará a esta página de primit que bueno es una aplicación y una extensión que bueno nos permitirá pues que salga nuestra actividad de discos porque bueno que estamos haciendo en nuestro navegador por decir podemos de youtube o alguna otra página y bueno ahí nos va a ser nuestra actividad bueno entonces empecemos con la instalación de la aplicación primero vamos a elegir nuestro sistema operativo que bueno la mayoría de aquí viene a windows no entonces será más fácil de explicarlo entonces vamos a bueno si tienen a blog como yo pues desactivenlo no están culeros apoyen a la página pero bueno si no quieren apoyar simplemente le van a dar a quien no quiere apoyar pero bueno en mi caso pues yo si la quiero apoyar porque bueno es buena la aplicación entonces vamos a esperar a que nos salten los anuncios estos le vamos a dar en emitir y bueno ya nos va a descargar el instalador muy fácil lo vamos a instalar como cualquier otro programa le vamos a dar en siguiente aceptamos termito termino siguiente y al darle siguiente se nos va a empezar a instalar bueno yo lo voy a cancelar porque bueno no quiero que se vuelva instalada ya que yo lo tengo instalado entonces bueno ya nos va a salir esta parte de aquí abajo si ya nos sale aquí es que bueno hemos realizado la instalación con éxito y bueno bueno ya tenemos el primer paso hecho entonces el siguiente va a ser instalar la extensión a nuestro navegador de chrome o firefox también se puede para el navegador de windows el explorer porque bueno tiene vinculadas las extensiones de chrome de la tienda de chrome en su navegador entonces vamos a instalar la extensión vamos a esperar y le damos que vamos a añadir la extensión a nuestra navegador y bueno ya que se haya añadido vamos a verla aquí arriba si no les aparece le dan a este icono de aquí y le van a dar en en este clip de aquí o no recuerdo que se llama y bueno ya les va a aparecer aquí perfecto le vamos a dar y aquí nos va a aparecer bueno ya el disco si no les aparece pues simplemente lo van a y vincular pero mayormente se vincula solito entonces vamos a darle acá como ven ya tengo en h nh pero bueno no voy a mostrar eso en este vídeo porque bueno me lo van a votar si de por sí me podrían votar este vídeo por sólo la música que están escuchando el fondo que asco pero bueno básicamente vamos a añadir bueno las extensiones vamos a quitar esta opción para que nos salgan todas si quieren que le salgan las extensiones bueno ya saben esas chulas y esos cachos más bueno tienen que activar la msfw que es donde les van a aparecer pero en mi caso no las voy a activar porque bueno no me quiero arriesgar a nada pero bueno yo voy a enseñarles a agregar aplicaciones bonitas sanas por ejemplo vamos a poner no sé youtube fácil le damos a agregar y ya se nos agregó aquí el crunchyroll una página de anime si no tienes que un chirol bueno no te preocupes también existen páginas como anime mix anime flicks anime list o creo que también estaba no creo que no está flb pero si hay muchas páginas aquí que ustedes pueden agregar como de anime juegos música social y bueno etcétera etcétera bueno ya terminamos de agregarlo entonces vamos a abrir discord como vamos a abrir disco pues simplemente la abrimos no hace falta que yo enseñe cómo abrir una aplicación verdad bueno entonces esperamos a que nos abra bueno en este caso ya me abrió de este lado espero bueno aquí lo tenemos vamos a esperar a que me cargue bien porque carajo como trabajo me tarda y bueno para que nos empiece a aparecer la actividad aquí pues vamos entonces a regresar al navegador y bueno vamos a abrir la aplicación que bueno ya seleccionamos en casa con chirol y bueno aquí lo tenemos vamos a seleccionar un vídeo el que sea por ejemplo el que no lo he visto por favor no spoilers no soy premium lo siento no pude enseñárselos completo aunque fuera premio no podría enseñárselos maldito copyright me cagas la vida pero bueno aquí ya nos está apareciendo que estamos jugando según a crunch y roll y nos aparece bueno lo que estamos viendo en el shingeki no kyojin temporada 4 etcétera y bueno perfecto si no quieren que aparezca jugando a pues simplemente van a editar que el estado personalizado y le ponen si así se escribió verdad sí y bueno ya les va a aparecer perfecto da lo mismo con youtube igual vamos a quitar el estado personalizado y bueno aquí ya parece que youtube también aparece el vídeo que estamos viendo por ejemplo este sí sí ya y ya aparece aquí lo que estamos viendo y bueno eso es básicamente todo este vídeo espero que te haya gustado amigo y maldición ya me voy a callar otra vez y si tienes alguna duda no dudes en contar